¿Por qué, nada más para cerrar, maestro, dices que las implicaciones podrían ser a largo plazo con tanta mentira o con tanta basura por la que se pague para que se le dé difusión en estos medios que cada quien se ponga el saco si le queda rumbo al 2024, maestro? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Sí se va a poner más cabrón, más difícil la cosa? Mira, Vicente, hay que verlo en el Estado de México. Alertamos que había violencia, alertamos que había desinformación, alertamos de que estaban ocultando cosas que los periódicos tradicionales estaban ensalzando la figura de Alejandra del Moral Vela y tiene una razón, la entrada de dinero para esos periodistas. Hoy, ayer, ya había habido violencia, la reportamos en Sin Cersura, la dijimos, hay una escuela violenta para tratar de imponer a Alejandra del Moral. Bueno, imagínate, bueno, ayer ya hubo imágenes de sangre en la selección, en el proceso electoral del Estado de México. Imagínate para el 24 con una derecha que está desesperada, con grupos de choque de la extrema derecha. O sea, esto es violento y esa es la alerta para el 2024, para estar pendientes, para identificar esos grupos y para identificar a los candidatos que van a representar esos grupos, Vicente. Claro que sí. Y maestro, como siempre, qué bueno que das tus opiniones aquí en este espacio libre como el viento. A lo mejor ya estamos sentenciados a no tirarnos en estas fechas en las que la gente se va a la playa, no tirarnos nosotros panza para arriba, si me permites la expresión. Pero bueno, a la brevedad nos veremos aquí o allá en tu tierra para por lo menos compartir comida o cena, mi querido Paco. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente, como siempre, a que siga buscando el libro de referencia del caso de Genaro García Luna? García Luna, el señor de la muerte que todavía está disponible en sus librerías favoritas. Y obviamente que te sigan, te apoyen en las redes sociales, maestro. Y en las plataformas digitales, Vicente. Ciertamente en las plataformas. No estaremos en las playas, pero mira, bien contentos informando y trabajando. Así que nos estamos saludando mañana. Antes, si hay otras cosas, Vicente, un abrazo para todos. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y estamos ahí, Vicente. Gracias por todo. Te mando un abrazo, Paco. El maestro Francisco Paco Cruz, periodista de investigación de larga trayectoria y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, hablando con nosotros sin pelos en la lengua. A ver.